De acuerdo con profesores integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, durante la mañana de este día fueron víctimas de un ataque a balazos por parte de personas a las que identificaron como porros, a los cuales acusan de estar encabezados por los directores de las facultades de Derecho y Administración. Nosotros como trabajadores universitarios tenemos nuestras obligaciones, pero también tenemos nuestros derechos. Y dentro de ellos está el derecho a un paro laboral. Mismo que el día de ayer intentamos iniciar a las 6 de la mañana y que no nos fue permitido por la presencia del director de la Facultad de Derecho y gente que traía bajo su mando. El día de ayer ya se suscitó algún hecho de violencia. Hubo golpes, hubo empujones, hubo disparos. Al acudir al edificio de rectoría de la universidad, el grupo de maestros que exigen la revisión del contrato colectivo de trabajo fue recibido con agresiones por parte de personas que, de acuerdo con la versión de los afectados, portaban armas de grueso calibre con las cuales arremetieron contra el contingente, integrado por 20 personas de las cuales 4 eran mujeres. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el número de personajes al interior de la universidad había aumentado y lo encabezaban el director de la Facultad de Derecho y el director de la Facultad de Contaduría. Respetuosamente estuvimos al exterior, sin embargo, pasados unos minutos de 6.15, salieron y hubo agresiones. Agredieron al doctor Irving Santiago de la Facultad de Odontología, agredieron al maestro, al doctor Rolando del Puerto de la Facultad de Derecho. Nos lanzaron piedras, hubo balazos y aquí está un casquillo percutido. Por otra parte, los agredidos presentaron evidencia del ataque con un casquillo percutido y una vara de madera que, presuntamente, pertenece a uno de los cohetones que les fueron lanzados durante la agresión. De igual forma, acusaron que el autobús de la Escuela de Enfermería fue incendiado sin razón alguna. Responsabilizamos a las autoridades porque ya sabían de esta situación. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Únicamente que ya no haya violaciones a nuestro contrato colectivo. No estamos pidiendo bases, no estamos pidiendo canonjías. Estamos exigiendo y seguiremos exigiendo al rector que nuestros maestros desplazados, para poder integrar más un sindicato que tienen ellos a su favor y que tienen ellos como su resguardo laboral, el suma, aumente. Desplazaron a nuestros maestros, a nuestros maestros, y contrataron a otros a espaldas de este sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo. Cabe señalar que los maestros que acudieron para buscar una reunión con Eduardo Bautista Martínez, rector de la UAPJO, señalaron que fue en febrero de este año cuando presentaron un pliego petitorio a través del que solicitaban, entre otras cosas, la revisión de casos de contrataciones irregulares de maestros. No tenemos oportunidad de alzar la voz respetuosamente, porque somos presa de lo que sucedió el día de hoy. No es justo, no se vale. No se vale que dos titulares de direcciones, de dos facultades, posiblemente las más grandes de nuestra universidad, encabecen este tipo de movimientos. Es indignante. Somos gentes pensantes y así quisimos actuar, y así hemos actuado y seguiremos actuando. Que cada quien asuma su responsabilidad y que la asuma el propio rector, que la asuma el abogado general. Ellos son las autoridades de la universidad, ellos son los responsables de lo que pase al interior de la universidad. Finalmente, señalaron que buscarán, a través del diálogo, una solución a este conflicto para no afectar a los jóvenes en este regreso a clases. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Eric Ríos. ¡Gracias!